Música Hoy comienza Aula 2012 y la Universidad de Brija presenta a los miles de jóvenes que asisten a esta feria su amplia oferta académica. Música Ahí está, ahí está, menuda potencia que tiene el mini. Música Para mí Aula es una buena experiencia, es dar a conocer toda la información que tiene la universidad, todas las carreras y es el segundo año que vengo a Aula y la verdad es que siempre me lo paso muy bien. Música Pues el pasaporte Nebrija consiste en las actividades que realiza Nebrija, simplemente te viene un sello por haber venido a Aula y tienes que conseguir dos sellos más acudiendo a dos de las actividades que realiza Nebrija a través de la universidad. Música Estamos haciendo muchos temas de animación y demás y esto los chicos pues aquí vienen a informarse, sí, sí, es lo principal, pero cualquier juego y cualquier cosa hace que pues venga, vamos a descansar y vamos a participar. Música Nuestros chicos se lo están currando un montón, la gente de artes escénicas que ya la habréis visto con sus juegos, los chicos del mini enseñando su proyecto, es un proyecto precioso, está esto muy animado y estamos muy contentos. Música Están muy preocupados también y sobre todo el tema de las prácticas. Música Música Relaciones internacionales se está tirando bastante y parece que otra vez el tema de la comunicación vuelve a resurgir. Estaba ahí un poquito anclado, pero el tema del marketing y la comunicación parece que va tirando. Música Música ¿Qué tal? Los chicos trabajan muy bien, están explicando todo muy bien, la verdad. Pues aquí no hace falta que estemos ninguno de nosotros, ¿tú a quién te crees que quieren ver la gente que quiere estudiar aquí? Pues a los chicos se van directos y es que es una ilusión, una involucración, que es increíble verlos. Tenían que estar así en clase. Música Libby Nebrija Libby Universidad Adiós, aulas Música 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 Música